Muy bien amigos, continuando los reportajes en carretera, este domingo 4 de julio del 2021, miren lo que sucedió aquí en la cuesta de Ciguatepeque, una vez que usando el peaje, solo tenemos una vía, miren, este es para Tegucigalpa, y aquí es cuando los carros vienen de San Pedro Sula, para Ciguatepeque, solo tenemos una vía, miren, y solo para carros pequeños, este trailer se dio vuelta, ahorita, ahorita, cuando se puntualizan las 6.35, es una de las vueltas que le hemos considerado a 40 km por hora a nosotros, para no tener este tipo de percance, miren lo que se evitan los accidentes, aquí está la policía organizando el tráfico, solo hay tráfico para carros pequeños, gracias oficial, por ayudarlos con esto, miren, aquí está la grúa allá recogiendo lo que es el cabezal, miren, este es el tráfico de Tegucigalpa, de San Pedro hacia Tegucigalpa, esta fue la vuelta que dominamos a 40 km por hora, gracias, aquí están los oficiales ordenando el tráfico, bueno, tomen nota,